...en donde nos visitaron personas procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Canadá. Entonces la noticia fue tan relevante que en la comunidad no pudimos dejar pasar esa oportunidad de retomar y hacer un evento que quedara pues ya fijo en nuestro destino. Entonces nos dimos a la tarea algunos hoteleros de impulsarlos, buscar actividades para los judistas y también para la gente que no es judista, porque van a ser el propietario. Cipolite es una playa de ropa opcional, pero también es una playa que es bienvenida para toda la gente que no es judista. No necesariamente se tiene que estar de suelo para llegar a Cipolite. Entonces retomamos el festival, hacemos el festival, nos visita mucha gente y hay mucha expectativa. Entonces la gente nos decía, bueno, hay que seguirlo retomando, lo seguimos haciendo. Y afortunadamente, bueno, en el 2017 tuvimos la segunda edición, obviamente hubo más gente que nos acompañó, se empezaron a desarrollar más actividades. Posteriormente, el año anterior, el crecimiento se ha visto bastante sustancial en cada evento. De hecho, podríamos comentarles como números, actualmente ya tenemos más del 85% de ocupación hotelera para estas fechas. Siendo que estamos todavía a 20 días de que le dé inicio el festival, ya estamos al 85%. No dudamos que vamos a llegar a un porcentaje de ocupación total. Y este beneficio no solamente va a revertir Cipolite, sino también se empieza a aplicar a comunidades hermanas como Puerto Ángel, San Agustinillo y Mazonte. Entonces, lo que les comentaba como objetivo que tenemos en el festival es dar a conocer el festival, y por ejemplo, bueno, más bien, dar a conocer nuestro destino y generar una economía para toda la región. Este año que vamos a tener el festival, tenemos unas actividades nuevas. Siempre, bueno, todos los años hacemos fotografías oficiales, tenemos algunas clases de yoga que son gratuitas. Este año vamos a tener una rodada ciclista. Es la primera actividad que vamos a llevar un poco fuera de la parte de la playa, porque les he de comentar que la playa es la única parte donde se tolera el budismo. En esta ocasión nos estamos aventurando a hacer una actividad fuera de la playa. Esta rodada budista se hace con dos propósitos. Uno, cumplir con una actividad para el turismo budista. Y dos, hacer un poco de conciencia a los automovilistas. Les ponemos un ejemplo muy rápido. Cuando hay algún accidente, vean que un carro, bueno, le pega a un ciclista, normalmente siempre dice el automovilista, es que no lo vi. Pero, ¿qué pasa si el ciclista fuera de escudo? O sea, a lo mejor así lo ve. Entonces, la intención de esto es que podamos crear una conciencia también de nuestros automovilistas y podamos tener respeto, porque en la zona, no vamos a mentir, en la zona, se da mucho que la gente se mueve en motocicletas y también no usa mucha bicicleta. Entonces, también queremos dejar un legado, queremos dejar también una conciencia con este festival. Vamos a agregar también en este festival una carrera espartana. Es una carrera de obstáculos que se va a llevar a cada lado de la playa. La playa tiene un kilómetro 800 metros. Es una carrera de obstáculos. La gente va a poder participar desnuda. Juego es un festival nudista. La mayoría de nuestras actividades son para gente que gusta de practicar el nudismo. Pero, también tenemos actividades para gente que no es nudista, porque somos un destino incluyente. Somos un destino que aceptamos a toda la gente, no importando razas, credos, condiciones sociales. Toda la gente que quiere llegar a Cipollite, toda la gente es bienvenida. ¡Gracias!